...y estoy en tu ventana... ...y estoy en tu ventana... ...y estoy en tu ventana... ¡A la madre, es un espejo! Oh, ok, ok, con razón no se veía... ¡Aaah! Ay... Ay... Ay, me agarró, weón... Se la voy a pedir prestada la Switch a nadie, wey... ...ah... ...brome... ¡Aaah! Uy, ¿y este? ¿Es de Alan? ¿Alan? Hijo de su puta madre ¡Aaah! Hijo de su puta madre Pesca, me asusto, wey... Ay, pero qué lindo perrito... ¡Aaah! 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 Pesca, me asusto, wey... Yo estaba viendo al perrito... ...los veía escondidas... ...para que mis papás no vieran que estaba viendo esas cosas... Me... me... ¡Aaah! Se me va a meter el diablo A mí se me va a meter... Bueno, se te pueden meter varias cosas, pero... Eso también, ¿sí? Se me olvidó... Había ni siquiera comprado un beat, así que... ¿Me haces un favor? Dar dos vueltas y un saltito Me asusté, wey, otra vez, wey Con la misma pendejada Me asusté con la misma tontería, wey, no se vale Arriba la mano, loco Arriba la mano, arriba la mano Mire, yo no me hago con tonterías Yo no me ando con tonterías Ser policía SWAT no es De broma, ¿ok? No es de broma ¡Aaah! Ya llegó el le Ya llegó el le Ya llegó el le ¡Aaah! ¡Aaah!